Muy bien gente, hoy les voy a enseñar a transformar un simple billete en varios Realmente lo toman, lo prensan muy bien, tienen fe, confían en mujeres de que les va a salir bien Y no tiran al suelo con brusquedad Oh dios, pero yo soy rico Esperen un minuto Voy a ver si puedo Dos Ok, una, dos, tres Ay, pero yo soy rico, tu verás Ay, YouTube Ay, YouTube, mira, 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 yo soy rico TALLA 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 Hey hola, ¿Quieren ver que tengo una nevera? ¿Vale? Sub-Zero wins, flawless victory, futality. ¿Vale? ¿Vale? Ay mi madre. ¿No les ha pasado que tengan un objeto de un color y lo quieren cambiar por otro? Si, esto les tengo la solución Simplemente buscan algo del color que quieren cambiar En mi caso, color blanco Tienen fe, sobre todo la fe que es muy importante Fede en sí mismo Y hacen lo siguiente Listo, tenemos un objeto de otro color Incluso este me salió premiado Gente, yo les supongo que se le ha dado como duplicar Y clonar un objeto Yo tengo aquí esta caja Esta media rota Pero para eso la necesitamos así Y no Simplemente le hacen una abertura con el cuchillo Y luego de que hagan eso Tienen mucha fe y confianza Y hacen lo siguiente Y tendrán su caja duplicada O lo que quieras que sean Que quieran duplicar Bueno gente, hasta aquí el video de hoy Espero que les haya gustado mucho Y si quieren una tercera parte Ya saben, peten mucho este video No con 30, sino con 50 likes Si quieren ver la primera parte La tengo aquí arriba en una tarjetita Y en el otro extremo tengo el hashtag Para que lo gusten rápido por las redes sociales Creo que esta no es por la primera parte Pero ni modo, ¿qué se le va a hacer? Bueno, espero que el video les haya gustado Compártanme, like y suscribanse Yo soy ESPJ Y nos vemos en la próxima Adiós Invincible ¡Suscríbete al canal!